de las actividades previstas para el día de hoy. Nos vamos a meter con un tema en el comienzo de este segundo bloque que voy a leer el título yo para poder presentarlo y que lo podamos entender, porque ya lo hemos hablado pero me parece que es sumamente importante. Padres se negaron a vacunar a su bebé y fueron denunciados por los médicos. En general, Roca, Río Negro, un recién nacido se convirtió en noticia después de que sus padres se negaran a aplicarle las dos primeras vacunas obligatorias del calendario nacional, la de hepatitis B y la de la vitamina K esencial para prevenir una enfermedad hemorrágica. Los médicos apelaron a la justicia provincial para resolver el conflicto, vale decir, y ahora lo saluda nuestra entrevistada, en Argentina la aplicación de las dosis incluidas en el calendario nacional de vacunación son de aplicación gratuita y obligatoria. La doctora Magalí Miranda, profesora de Derecho Constitucional y Político, está en contacto con nosotros, especialista en estos temas, para que nos ayude a entender y que nos explique, por supuesto, por qué padres se pueden negar y por qué la justicia puede determinar que la criatura, en este caso, sea inoculada. Doctora, buenos días, ¿cómo le va? El gusto de saludarla. Buenos días, Pablo, buenos días para todos. Un gusto compartir con ustedes nuevamente y poder conversar sobre algunos de estos temas que son inquietos seguramente de muchos. Muchísimas gracias, Magalí. Bueno, a ver, por dónde empezar, ¿no? Porque lo primero, lo primogéneo de esto es que los padres le dijeron a los médicos a mi hijo recién nacido no se lo vacuna. Esta es la primera decisión de la que parte después todo el resto. Digo, ¿cuál es el punto de partida, doctora? Bien. Bueno, el caso es un caso que se repite, digamos, hemos tenido incluso aquí oportunidad de conversar hace algunos meses sobre algún escenario equivalente y a lo largo y ancho del país hay varios planteos equivalentes. Lo que sucede, en este caso particular, se trata de un bebé recién nacido, como vos bien señalabas recién, cuyos papás se negaron a que en el hospital se les suministrara al bebé las vacunas que son parte del esquema obligatorio, del calendario nacional de vacunación que dispone el Ministerio de Salud de la Nación y que las provincias, por supuesto, deben cumplimentar. Frente a la negativa de los papás, los médicos en obligación, en cumplimiento de una obligación que les dispone la ley, dan aviso a la Defensoría de Menores. Y la Defensoría de Menores, en este caso se trata de la Defensoría de Menores Incapaces, debe a su vez generar una comunicación de manera inmediata con el juzgado interviniente. En este caso fue la jueza quien dispuso tomar conocimiento del caso. Se dio una situación especial, la Defensoría actuó bastante rápido en este caso y se puso en comunicación, además de comunicar, digamos, al juzgado, en paralelo hizo un intento, digamos, de comunicación con la familia, con los papás, explicándole el alcance de las obligaciones, lo que implicaba el esquema nacional de vacunación y cuáles eran las posibles consecuencias judiciales que iban a tener frente a esta negativa que ellos habían planteado. Los padres fueron renuentes a esa instancia, digamos, de alguna manera conciliatoria que pretendió la Defensoría y por ello fue que finalmente el juzgado dictó una medida autosatisfactiva, esto fue una medida dentro del trámite de lo que se llama un proceso sumarísimo, ordenando la vacunación. El tema es que a la fecha no ha podido, al menos hasta donde yo he podido tomar conocimiento, hasta la semana pasada no se había logrado vacunar al menor. La jueza, pero la jueza, esto es importante distinguirlo, la jueza ordena la vacunación compulsiva del menor, esto siguiendo de alguna manera una línea de jurisprudencia que tienen los tribunales, ya marcada hace varios años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de la reanuencia, en esta hipótesis, de los papás o de quien estuviera a cargo frente a lo que es las obligaciones del esquema nacional de vacunación, se ordena la vacunación compulsiva. En este momento están precisamente en esta etapa en la cual, ya que los padres no han concurrido nuevamente al centro sanitario y cuando se han presentado las autoridades en la casa para hacer efectiva la resolución judicial, no han dado con la familia, pues entonces ahora ya se activa toda esta etapa, digamos, de ejecución de esa medida judicial para poder dar con el menor y proceder a la vacunación. O sea, la ejecución ya a esta altura, Magalí, la ejecución de esa medida ya va a tener un carácter absolutamente coercitivo, o sea, no hay otro término ya, porque los padres han demostrado que no tienen voluntad de cumplimentar lo que la ley les mandó a cumplir. Efectivamente, al menos eso es lo que podemos vislumbrar, dada la conducta que han asumido los padres hasta ahora y ya han pasado varios días desde el dictado de esa medida judicial y desde los intentos de comunicación que ha tenido la Defensoría. Entonces, efectivamente, como vos bien señalas, es muy posible que la vacunación se torne, como lo ha dicho la Corte, una vacunación compulsiva. Bueno, acá algo que hemos conversado en la última oportunidad tiene que ver con dos derechos en conflicto, dos intereses en conflicto, y los padres lo tenían bastante en claro, por lo que tuve posibilidad de recolectar información, ya que ellos plantearon su derecho, digamos, a diseñar un esquema de vida, un plan de vida que va de la mano con ciertas creencias que estiman la innecesaria vacunación del menor porque va en contra de una serie de estipulaciones de lo que ellos denominan su plan de vida y por ello se oponen. Bien. Pero frente a esto tenemos, como seguramente la audiencia bien puede entender, el derecho de los niños, ¿sí?, a acceder a una vacunación que tiene que ver con un plan de salud y el Estado asume una tutela sobre esos menores. Esto es, la posibilidad de elegir o no vacunarse es algo que claramente entra dentro del plan de vida y un espectro de protección que la Constitución Nacional le otorga a ese plan de vida en la medida en que eso no ocasione derechos a terceros. Entonces acá nos vemos, en esta situación particular, con dos situaciones. Por un lado, que se trata de un menor y al tratarse de un menor de edad, pues entonces ya los padres no pueden tomar este tipo de decisiones porque el plan de vida que ellos eligen tiene que ver con un conjunto de creencias que ellos están en condiciones de elegir dada la capacidad para hacerlo y esto obviamente tiene que ver con su edad. Lo cual el menor hasta este momento no puede hacer hasta que adquiera la capacidad para poder tomar una decisión efectiva sobre su plan de vida y en ese momento el Estado va a amparar esa decisión del plan de vida y esa autonomía que tiene que ver con el artículo 19 de nuestra Constitución. Ese sería el primer escollo, digamos, que encontramos como para que en este caso pueda prosperar ese argumento que es de primero en su momento los padres respecto de la elección de vida o el plan de vida o la idea de la autonomía plena. Pero por otro lado tenemos algo que ya excede, digamos, la capacidad del menor y tiene que ver con la consideración de la salud como un bien público, que era lo que la otra vez teníamos oportunidad de conversar, ya que la vacunación no solo tiene que ver con proteger la vida de esa persona en particular, sino que también apunta a la proyección de la salubridad pública. Claro, hay un bien superior, ¿no? Que es el bien de la comunidad. El bien particular acá está, para poner un rango, ¿no? Por debajo del bien general, ¿no? Y la enfermedad de esa persona puede ocasionar enfermedad en el resto de la comunidad. Entonces el Estado lo que debe hacer es proteger a la comunidad en general que parte protegiendo a cada uno en particular. Exactamente. La salud, digamos, tiene esa doble proyección o ese doble estándar. Por un lado, para proteger a la persona de manera individual, pero por otro lado, también tiene esta proyección mucho más amplia y es la protección de la salubridad pública. Y en este sentido, vale la pena tener en cuenta un caso reciente de la Corte que no tiene que ver con vacunas, pero que sí nos ayuda a pensar esta idea del no dañar a otros. Hago un pequeño paréntesis. Y aclaro que nuestra Constitución Nacional nos permite elegir ese plan de vida de manera absolutamente libre en la medida en que no transgreda una serie de limitaciones. Y una de ellas que nos impone la Constitución Nacional es precisamente no causar daños a terceros. Y en este caso, la falta de vacunación sí podría causar un daño a terceros. Vuelvo, cierro el paréntesis y vuelvo a lo que les quería comentar acerca de un fallo reciente de la Corte Suprema, que si bien no tiene que ver con vacunas, tiene que ver con un planteo análogo en materia del uso del cinturón de seguridad. Bien. Un ciudadano mendocino planteó que era inconstitucional la obligación dispuesta por una serie de leyes de tránsito que obligan, como todos conocemos, al uso del cinturón de seguridad. Y precisamente lo que alega es su elección de vida, su plan de vida respecto de las condiciones de seguridad para con su persona. Sin embargo, la Corte desestimó de plano este planteo de inconstitucionalidad porque precisamente nuevamente tomó en cuenta y además de alguna manera reafirma lo que es su línea jurisprudencial en lo que tiene que ver con la protección de las acciones privadas, señalando que este intento está por fuera de la protección del artículo 19 de la Constitución, precisamente porque la seguridad vial excede el ámbito de lo individual y se proyecta hacia la seguridad pública. Entonces, si bien no es específicamente un caso de vacunación, sí es interesante ver cómo la Corte vuelve a ratificar su jurisprudencia en materia de lo que tiene que ver con estos bienes públicos, la seguridad pública, en este caso, en el caso nuestro de la vacunación, con la salubridad pública. Bien. De modo que... Ahí respecto del tema de las edades y de la posibilidad de que uno pueda o no definir, que también fue discutido esto cuando comenzaron a llegar las vacunas contra el COVID, ¿no? Hubo mucha discusión en torno a esto de la salud pública general, la decisión particular de los mayores de edad respecto de inocularse o no. Bueno, no lo vamos a traer porque sería demasiado largo. Pero digo, a ver, el proceso vacunatorio o el calendario vacunatorio argentino de carácter obligatorio es extenso. Muchos dicen que es el mejor del mundo respecto a su cantidad y gratuidad. Digo, estos padres que hoy se niegan a vacunar a su recién nacido y que, bueno, va a ser seguramente de una manera coercitiva para poder vacunar. el proceso siguiente, las vacunas que vendrán, las que se tienen que poner para entrar al colegio, para determinadas cuestiones, ¿van a tener que seguir también o se va a seguir este procedimiento? Digo, el chico con 11 años ya puede decidir o no si se puede vacunar o... No, no, todavía no. Precisamente acá algo también interesante señalar es que los médicos cuando dan aviso a la Defensoría lo hacen precisamente en cumplimiento de una ley que ordena a quienes están en contacto con el menor, le hace los profesionales de la salud que lo atienden en oportunidad de su nacimiento o de los controles posteriores. Le hace también los maestros, las autoridades escolares a lo largo del ciclo obligatorio del menor tienen la obligación de avisar a las autoridades. De hecho, tienen una serie de sanciones previstas por la ley en caso de que no lo hagan, por omisión del cumplimiento efectivo de sus funciones. O sea que en el futuro los maestros y las autoridades escolares a donde asiste el menor deberían, de hecho, controlar eso. Nosotros sabemos que anualmente los colegios piden las constancias del calendario de vacunación y los carnets de vacunación de los menores es uno de los requisitos para las reinscripciones anuales en las instituciones educativas. Precisamente tiene que ver con esto. Tiene que haber un control integral acerca del cumplimiento de lo que el Estado establece como obligatorio y en la medida en que se trate de menores de edad. Luego, cuando adquieran la capacidad suficiente para poder elegir de manera libre y consciente un determinado plan de vida y eventualmente puedan elegir el no someterse a la vacunación obligatoria, pues entonces cesa, digamos, esa posibilidad del Estado de ejecutar coactivamente un esquema de vacunación como sería en este caso. Bien. Como recomendación, digo, para los padres o quienes tengan algún plan de vida que uno puede respetarlo, no coincidir, pero bueno, que sepan que se van a encontrar con la justicia que en este sentido tiene una línea directriz y una jurisprudencia muy clara, ¿no? Que los chicos tienen que ser vacunados. Es muy difícil encontrar una respuesta en otro sentido. Hasta ahora la línea de jurisprudencia de la Corte es muy firme en este sentido. Cuando se trata de menores de edad, incluso procede la vacunación coercitiva o compulsiva como se denomina. Efectivamente. Perfecto. Doctora, como siempre, ha sido un gusto poder conversar y que nos pongan claro todas estas situaciones. Un gusto para mí, Pablo. Que tengan un buen día. Igualmente. Buen día, buena semana. La doctora Magali Miranda, profesora de Derecho Constitucional y Político, una eminencia en estos temas. Insisto, ¿no? Con esto tan interesante y tan importante.